cuando van a comprar a mi tienda de suplementos siempre me preguntan cuál es la mejor la prostat o la gol estándar y en este vídeo te voy a dejar claro cuál debes comprar para que puedas ahorrar un poco de dinero en calidad las dos proteínas son bastante buenas porque son proteínas americanas acá te voy a dejar la tabla nutricional la diferencia es muy poca la gol estándar tiene más grasa carbohidratos sodio y colesterol que eso no es nada malo porque es muy poca es muy poca estamos buscando ahí sus diferencias para saber cuál comprar y en servicio la prostat contiene mucho más porque tiene menos ingredientes podríamos decir 80 servicios para la prostat y 69 72 servicios para la gol estándar dependiendo del sabor el sabor chocolate tiene 69 servicios los ingredientes como les dije prácticamente lo mismo proteína way y soleil y way protein concentrado y en el aminograma la prostat está bastante brutal leucina tiene 3192 miligramos que es bastante en comparación con la gol estándar que bueno no tiene su aminograma e intenté buscarlo en su página oficial si tenían el aminograma y nos sale el aminograma y en sabor es prácticamente lo mismo yo he probado las de chocolate en ambos y es lo mismo y el valor de cada una de la gol estándar en muchísimo más caro no sé si vale la pena gastar un poco más por lo mismo aparte que a mí me hubiera gustado que le agregaran el aminograma para poder saber cuánto tiene de la usina y también como datos las dos proteínas se disuelven bastante rápido entonces si tú vas a comprar la prostat que es la que recomiendo yo ahora tiene que ser la original comprarlo en lugar establecido y que no te engañen al igual que la gol estándar por algo la gol estándar ahora le pusieron este sello verificador porque lo estaban falsificando de una manera descarada y eso sería el vídeo espero que te haya gustado yo recomiendo 100% la prostat muchísimo más barato y nos vemos en otro vídeo de suplementos y